¿Cómo están cracks? El sábado se juega España contra Italia por eliminatorias en zona UEFA en el Santiago Bernabéu y se prevé, además de un buen partido claro, que haya pitos contra Gerard Piqué. Vistiendo la camiseta de la selección, a Piqué ya lo han pitado en otros estadios de España y ahora que jugará en la casa del Real Madrid, la pitada o silbada podría llegar a ser mucho mayor. Pues jugadores del Real Madrid, ahora compañeros de selección, han salido a pedir que no piten a Piqué. Lo han defendido así. Nunca se ha borrado y el rendimiento que da es fantástico. Ojalá que no van a pitar porque si pitan a un jugador de nuestra selección, nos están pitando todos. No, que no piten a nadie, no solo a Piqué. Yo creo que el fútbol español debe respetar siempre a los jugadores que defienden nuestro escudo, en nuestro país y Piqué también es uno de ellos. Piqué es un jugador de la selección y creo que siempre ha demostrado que está con nosotros al 100%. Entonces lo único que tengo que hacer es pedir el máximo apoyo, tanto para Piqué como para todos los demás. Hombre, pues yo espero que no lo piten. Está defendiendo los colores de España, que al final es tu país, es el nivel que estamos jugando y espero que no le piten. Cuando viene con el Barça, eso es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra movida. ¿Quién es el máximo goleador del Borussia Dortmund? Michael Zorc, Manfred Borgsmüller o Robert Lewandowski. La respuesta en la parte final del video. Le quedan horas al mercado de fichajes. Nos han preguntado mucho exactamente cuántas horas y aquí les respondemos. Los equipos en Inglaterra, Italia y Francia podrán incorporar jugadores hasta las 11 de la noche del jueves 31. Después de ese momento, ya no. En Alemania el mercado cierra el mismo jueves 31, pero a las 6 de la tarde. En España el periodo de traspasos acaba el último minuto del 1 de septiembre. O sea, tienen todo el 1 de septiembre para hacer algún movimiento. Y en la liga portuguesa es hasta el 22 de septiembre. Esto quiere decir que varios fichajes importantes podrían anunciarse en cuestión de horas. Coutinho podría dejar el Liverpool para ir al Barça por 160 millones de euros, según Yahoo Sports. Y Tomás Lemar llegaría a ocupar su lugar. Se ha hablado de Dybala o Griezmann como plan B, pero créanme, eso no va a pasar. El que también ha sonado, independientemente de si llega Coutinho o no, es Ángel Di María. En España dicen que el Fideo incluso le pidió a su técnico dejarlo salir. El PSG habría rechazado ya dos ofertas por él, una de 25 y otra de 30 millones. Aunque nada de esto es oficial, los rumores crecen cuando Leo Messi comparte este tipo de videos donde se les ve juntos en la selección. Nada nuevo, pero en esta época pues todo da de qué hablar. Por otro lado, se informa que el Arsenal rechazó 54 millones de euros por Alexis Sánchez. El City insiste en el chileno. Falta muy poco para saber si se va o se queda. El Atlético de Madrid podría amarrar a Diego Costa y mandarlo cedido a Las Palmas porque no pueden incorporar jugadores. Y otro del que se espera saber dónde rayos acabará jugando es Kylian Mbappé. El padre del jugador, por cierto, acaba de revelar en una entrevista que si Zidane no hubiera dejado el Castilla para ser asistente de Ancelotti, en 2013 Mbappé se hubiera unido al Real Madrid. Pero como Zidane ya no iba a estar con los juveniles, decidieron elegir al Monaco. ¿Qué les parece? Nos despedimos con esta información en corto. Keita Valdé, formado en las categorías inferiores del Barcelona, es nuevo jugador del Mónaco. Llega de la Lazio. El Barcelona volvió a rechazar una oferta de la Juve por André Gómez. Aurier del Paris Saint-Germain estaría a punto de pasar al Tottenham. El entrenador de la selección francesa volvió a dejar a Benzema fuera de los convocados. Explicó que fue difícil, pero que es por el bien del equipo, dijo. El médico de la selección uruguaya no descarta que el lesionado Luis Suárez pueda jugar contra Argentina. Este es Mateo Kovacic haciendo esto frente a un sorprendido Luka Modric en la selección croata. Y este es un niño que enloqueció al conocer a Garrett Bale en la concentración de la selección de Gales. Y precisamente hablando de concentraciones, esta es la de Brasil, con Neymar, Dani Alves, Marcelo y Thiago Silva, pues divirtiéndose. Benedict Juvedes es nuevo jugador de la Juventus, llega del Schalke. Juan Foyt, central argentino, es el nuevo fichaje del Tottenham, tiene 19 años y llega de estudiantes de La Plata. Y este es Mats Hummels que ha molestado a muchos por este salto. No lo intenten en casa, dijo el alemán, que no se salvó de críticas y regaños por parte de directivos de la selección alemana. ¿Quién es el máximo goleador del Borussia Dortmund? La respuesta es Michael Sork, con 156 goles. Para conocer más, suscríbete a Crax. Eso es todo por hoy Crax, muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like, por compartirlo si te gustó. Y nosotros nos vemos en el próximo video.